Hoy quiero explicarte cómo conseguir más suscriptores, cómo llegar a más gente y a gente de muchos más países, que no te quedes solo en la gente de tu habla. Sigue mi consejo porque conseguirás aumentar mucho tu audiencia. Si eres de esas personas que está intentando crecer en YouTube, dale like a este vídeo y suscríbete para asegurarte de que te lleguen las nuevas notificaciones de vídeos sobre cómo mejorar en YouTube, que publico todas las semanas. Y bien, ahora pasemos a lo que nos interesa, cómo ganar subs, cómo conseguir más vistas, con una técnica que te permitirá atraer gente de muchos países distintos y de esta forma ganar muchísimas más vistas y muchos más suscriptores. ¡Vamos a ello! Lo primero que haremos es ir al YouTube Studio, a nuestra pestaña de estadísticas y cuando estemos en estadísticas pulsaremos en la pestaña Audiencia o en otros países se llama Público. Entraremos aquí, bueno, veremos nuestra evolución de suscriptores y además veremos los países principales donde la gente nos está viendo. Algo súper, súper importante. Vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, desde qué países me están viendo y vais a ver cosas muy interesantes. En este caso me está viendo sobre todo mucha gente de LATAM, todo LATAM, España y empezamos ya a llegar a algunos países que, por ejemplo, son India, Estados Unidos, Rusia o Marruecos. Entonces, yo estoy recibiendo gente de India, estoy recibiendo gente de Estados Unidos, gente de Rusia y gente de Marruecos. ¿Qué me compensaría hacer? Efectivamente, Watson, me conviene tener mis vídeos en esos idiomas para captar muchos más subs de esos países. Seguro que muchas veces has visto en un listado de YouTube, en una búsqueda, vídeos que realmente están en inglés o en japonés, pero que realmente se posicionan para España porque tienen ese vídeo traducido, ese titular traducido, además de los subtítulos. Eso es lo que vamos a usar nosotros para hacer crecer nuestro canal mucho más rápido y a través de más países. Voy a mostrarte cómo hacer esto de forma sencilla, pero recuerda que tengo un regalo, un extra bonus al final del vídeo donde te enseño un método para hacer esto mucho más rápido. Así que nada, nos vamos a nuestro YouTube Studio, entramos en nuestros vídeos y seleccionamos simplemente uno. Yo ya lo tengo abierto aquí. Cuando estamos dentro, nos vamos directamente a subtítulos. De esta forma, veremos que aquí no tenemos nada más que nuestro español automático que lo genera YouTube una vez que nosotros subimos el vídeo. Así que nosotros lo que haremos será ir a editar y una vez que estemos dentro del vídeo, simplemente le damos a editar de nuevo en esta zona. Le damos a editar y lo que tenemos que hacer en esta ocasión es revisar un poco que los subtítulos estén bien puestos, que no haya errores, que las palabras estén todas bien. Eso se hace simplemente de un vistazo. Vamos mirando así, de esta forma, y vamos viendo que no salgan cosas mal escritas. Por ejemplo, muchas veces mi nombre, si digo Miguel Cidre, pues pone Miguel y otra cosa porque no se entera de que es Cidre, normal. Fijaros que es decirlo y encontrarlo. Nada más empieza el vídeo, yo digo que soy Miguel Cidre y aquí me pone Miguel Feader. Vale, pues bien, lo cambiamos por Cidre, simplemente editamos el texto y listo. Y esto lo tendríamos que hacer continuamente con todo el texto. Ya os digo que es un proceso bastante rápido. Simplemente vamos escaneando de esta forma y vamos viendo si alguna palabra sale mal escrita. Normalmente, palabras en inglés, por ejemplo, cuando yo digo BIDAQ y cosas así, eso no lo coge porque es muy difícil para él coger eso. Entonces, palabras en inglés, palabras que sean complejas en español, pues eso no lo va a coger y lo va a escribir de otra forma. Pero en general, en general, casi toda la transcripción estará bastante bien. Entonces, tenéis que corregir muy pocas cosas. Entonces, primero vamos a corregir el nuestro idioma, el español, para que luego cuando hagamos las traducciones esto salga correctamente. Una vez hayamos terminado de corregir nuestras transcripciones de YouTube, simplemente le damos a publicar cambios y esperamos a que recargue la página para empezar a introducir los nuevos idiomas. Ahora aquí tendremos la disponibilidad de ir introduciendo idiomas. Yo lo que hago es introducir los idiomas europeos más comunes para ver si intento coger un poco de tráfico de esos países. Así que me voy aquí a añadir nuevos subtítulos. Por ejemplo, pongo inglés, le doy a inglés y va a recargar la página de nuevo y me va a permitir poner nuevos subtítulos, pero esta vez en inglés. Fíjate, le damos aquí a crear subtítulos, le damos a crear subtítulos y ahora nos cargará de nuevo las transcripciones en español, pero además nos permitirá traducir desde aquí directamente el inglés. Como ya tenemos el español corregido, lo va a traducir muy, muy bien. Lo vas a ver ahora. Traducido automáticamente, le damos y directamente van a aparecer abajo todas las cadenas de texto en inglés. Impresionante. Le damos a publicar y ya tendríamos este idioma guardado. Lo vamos a ver ahora cómo sale. Y tenemos el inglés aquí. Perfecto. Esto lo tendríamos que hacer con todos los idiomas. Con todos los idiomas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, me dirás, vale, ¿y cómo hacemos con los títulos y las descripciones? Bien, lo vamos a ver aquí en el vídeo. Vamos aquí. Si recargamos donde teníamos el vídeo antes, ahora veremos que tenemos español e inglés. Aquí lo tenemos. Inglés. Pues simplemente tenemos que ir aquí, título y descripción, añadir. Y aquí, si tenemos instalado VidaEQ o TabeBody, lo que haremos es pulsar en el botón que tienen ellos. O si no, ir a un traductor y hacerlo desde el traductor. Si tenéis emojis, sobre todo en los títulos, tened cuidado porque os lo va a hacer mal. ¿De acuerdo? Entonces, tened cuidado porque aquí me estaba metiendo unos caracteres aquí al principio. Entonces, ahora, aquí lo tengo. How to position a video in YouTube en 2020. ¿De acuerdo? Y abajo, como veis, pues también sale bien traducido. Simplemente tened cuidado con los títulos si tienen algún tipo de emoji que os pueda perjudicar al hacer el translate. Y si no, cogéis la cadena de texto original, vais a un traductor, cualquiera, a Google mismamente, y lo traducís. Y simplemente aquí le damos a publicar y ya tendríamos el inglés metido con el título, con la descripción y los subtítulos. Para hacer esto mucho, mucho más rápido, podremos usar la aplicación Lingo Blaster 2. Es una aplicación de pago, pero es una aplicación que te puede simplificar muchísimo a los tiempos. Sobre todo si quieres publicar en todos los países del mundo, en hasta 72 países, creo que puede hacerlo. Entonces, nos vamos aquí, simplemente seleccionamos un vídeo. Por ejemplo, yo estaba trabajando aquí, pero bueno, puedo elegir cualquiera de estos. Mira, voy a elegir este. Vamos a ver, ahí lo tenemos seleccionado. Le damos a Next. Aquí simplemente le decimos el idioma original, Spanish, y le decimos a qué idiomas queremos convertirlo. De acuerdo, ya tengo aquí puesto alemán, francés, portugués e italiano. Perfecto. Le vamos a dar Next Step. Y ahora vais a ver lo que ocurre. Aquí están lo que tenemos de original, el título original y la descripción original. Perfecto. Si queremos cambiar algo, lo podemos hacer aquí. O si queremos que algo no lo traduzca. Por ejemplo, voy a decir que Wordpress no lo intente traducir. De esta forma, no intentará traducir Wordpress otra palabra que a vosotros no os interese que traduzca. Una palabra en inglés, un tecnicismo. Pues eso no lo va a traducir. Entonces, aquí está perfecto. Wordpress no va a hacer nada con él. No va a intentar hacer una traducción rara. Le damos a Next Step. Y ahora ya está empezando a traducir todos los títulos y todas las descripciones. Fíjate que está con alemán, con francés, con portugués y con italiano a la vez. Fíjate cómo ha terminado de hacerlo aquí en alemán. El primer símbolo, como siempre, si tenéis un emoji tenéis cuidado con eso. Lo ha traducido al alemán, lo ha traducido al francés. Fijaros, esto lo vais corrigiendo aquí. El portugués también. Y el italiano. Si tenéis un poco de conocimiento de alguno de los idiomas, os daréis cuenta de cosas que podéis corregir. No estará 100% perfecto seguramente, pero ayudará a que la gente pueda seguir los vídeos en su idioma. Y eso va a hacer que os caigan suscriptores, que os caigan likes en los vídeos y que ayudéis a mucha, mucha más gente de la que llegáis normalmente en español. Si te está molando este trucazo, por favor, dale a like que me estarás ayudando mucho. Dale a like ahí como un campeón, pégalo un puñetazo a ese like. Y ahora simplemente le vamos a dar a publish y ya tendremos listo todo. Vale, lo va a publicar, lo ha publicado en YouTube y listo. Perfecto. Soy Miguel Cidre y si te ha gustado todo lo que te he enseñado aquí, por favor, dale like ahí. Suscríbete porque habrá varios vídeos a la semana con trucos de este tipo para que puedas mejorar tu canal de YouTube y llegar a muchas más personas. Y esta es una excelente forma de llegar a muchísima, muchísima más gente. Así que nada, si quieres seguir aprendiendo de YouTube, dale a este vídeo de aquí, dale a este vídeo porque aprenderás a configurar las etiquetas correctamente, a hacer SEO en YouTube y a mejorar tus rankings en YouTube. Dale, hombre, dale click. Click. Dale. Dale. ¡Gracias por ver el video.